Amigos de Pio Deportes, Giancarlos Cruz, otro de los firmados hoy en julio 2, 350 mil dólares para este muchacho. Giancarlos, háblanos de este momento tuyo, tú realizándote, de esta firma, ¿qué se siente? Me siento muy orgulloso, primeramente por mi madre, que me ha ayudado a ser feliz, que eso es lo que me ha gustado, ser pelotero desde chiquito. Y nada, gracias a Dios y para adelante. El apoyo de tu madre que está aquí con nosotros, ¿qué ha significado para ti? Todo, eso ha significado todo en mi vida, mi mamá. Y le doy muchas gracias a los managers y a Manny Batista, que me ha dado la oportunidad de ser pelotero profesional. ¿Cómo se llama tu madre? Maribel Melo. Doña Maribel, este momento su hijo realizándose, firmando para el profesionalismo, ¿qué se siente usted como madre? Todo, muy orgullosa, agradecida con Dios por ayudarme a realizar mi sueño como madre, de que mi hijo hoy sea un joven de bien. Y nada, pedirle a los demás jóvenes de la calle que sigan su paso, que en la calle no hay nada, que uno no gana nada con la delincuencia, que eso es pérdida, sufrimiento para nosotros los padres. Que sigan por el camino correcto. Dentro de tus habilidades o cualidades, ¿cuál es la que tú entiendes que más llama la atención? Que la que los escuchas de Milwaukee se fijaron en ti. Tengo dos habilidades que más le ha llamado la atención a él, mi defienda y batear. Pelotero que tú te identificas y quisieras tú llegar a Grandes Ligas diciendo, yo quiero ser como fulano. Como Manny Machado quiero ser. Manny Machado. Un mensaje a esa juventud que quiere llegar como tú en Julio 2. Yo les digo que me copien a mí, que a que mi mamá vive en Estados Unidos, yo seguí la carrera como iba, por la línea como siempre, y que salgan de la calle, que es la calle Ninaya, es lo que hay muchos problemas. Amigos de Pío Deportes, otro de los jóvenes talentos de la República Dominicana con nosotros. David Hernández en las cámaras, Juan Minaya con todos ustedes. Gracias por ver el video.